En conjunto con la comunidad de Racedo y con la familia, digamos, de la abuelita extraviada, hemos tomado la decisión de hacer este jueves, que va a ser justo una semana de desaparición de la abuela, una misa pidiendo por su pronto hallazgo, ¿no es cierto? Racedo, digamos, depende de la, digamos, jurisdicción pastoral de la parroquia Rosario y por eso, bueno, sale esta iniciativa en conjunto con la filigresía y la familia de Racedo para realizarlo este jueves 19 a las 17 horas, pero todas las personas que quieran participar están invitadas a participar, así que mañana a la tarde, quien quiera estar ahí, pase lo que pase, supongamos, ojalá se encontrará antes, ¿no? Pero la misa la mantendríamos igual en ese horario, pidiendo por esta intención. ¿A qué hora es, padre, entonces? Jueves 19 a las 17 horas, 5 de la tarde. Pidiendo, bueno, ojalá que se pueda encontrar bien, digamos, con vida, sabemos de esa dificultad, digamos, de salud que ella tenía y que tiene que haber contribuido muchísimo, digamos, a esta desaparición y bueno, esperemos un buen resultado, suplicándole al Señor también para que esto se dé verdad. Uno siempre en estos casos, yo pienso decir, en todas las situaciones, pero particularmente en esto, ¿no?, o a otras situaciones a veces más difíciles, ponerse en el lugar de la persona que está, digamos, viviendo el drama, ¿no? Ponerse en el lugar de la persona que sufre el dolor. Si nos tocara un ser querido cercano a nosotros, nos afectaría un montón. Entonces ese momento, digamos, de comunión, de acompañamiento, es muy importante. Ya uno venía rezando, pero está un poco, digamos, como la expectativa que va a pasar. Pero como se prolongan los días, y creo que han trabajado mucho distintas organizaciones, distintas fuerzas vivas de la comunidad, y no hay todavía rastros ni, digamos, señales de poder, digamos, encontrar al menos un signo, ¿no? Y bueno, yo pienso que también es lindo unirnos en la oración, pidiendo de un modo ya muy especial y como comunidad, no solamente el plano personal, por el pronto hallazgo de la abuelita, ¿no? Claro.